El día de ayer registramos un consumo, una demanda histórica de potencia alrededor de las 8 y media de la noche en 2087 megabat. Eso para lo que es el consumo de invierno en la provincia de Santa Fe fue un récord, digamos, histórico. El último récord que habíamos tenido había sido en 2015 con 1900 y bueno, de todas maneras en todo el país se detectó un récord histórico de demanda. ¿Eso quiere decir que estamos más en casa y también que recurrimos a estufas eléctricas, por ejemplo, para calefaccionarnos? Sí, la verdad que la forma de calefaccionar de muchos hogares que no tienen acceso por ahí a otros sistemas como el gas natural, por decir, genera un pico de demanda. Hay que ser muy cuidadosos, digamos, con el consumo. Hay artefactos que generan un consumo mucho mayor como lo que tiene que ver con radiadores y todo este tipo de artefactos. Si comparamos el consumo eléctrico del día de ayer, ese pico, ese máximo casi histórico y lo comparamos con el verano, ¿qué diferencia de consumo hay? Y en verano tuvimos lo que fue 2019, el pico histórico de consumo que fue de 2.400 y ahora estamos hablando de 2087 para un invierno, se acerca mucho el de verano que generalmente es el que tiene mayor impacto. ¿Qué recomendaciones le da a la gente para calefaccionarse, para poder combatir este frío de la manera más eficaz pero también más barata? Y la verdad que lo que por un lado se recomienda no saturar, digamos, los sistemas, no enchufar al mismo tiempo muchos elementos que tengan que ver con estufas eléctricas, que son las que generan mayor consumo, tratar de evitar eso y tratar de tener también cuidado con lo que tiene que ver con los aires acondicionados frío-calor que también generan un mayor consumo, o sea, utilizar los artefactos en una forma medida, digamos, y con mucho cuidado. Gracias.